Hoy es el Día Nacional del Teatro en un contexto más que particular. Venimos también de honrar y remarcar también el Día Provincial del Teatrero, el día 27 que pasó, lo hicimos en el marco de una conferencia de prensa conjunta en toda la provincia, el día 26 y el 27 con intervenciones callejeras en diferentes partes de la provincia, también para reivindicar que el teatrere y la cultura es trabajo y que todavía falta mucho para tratar de terminar de reivindicar los derechos de los trabajadores de la cultura. Virginia, usted está pidiendo a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional la reapertura de los teatros. Sí, así es, desde a nivel nacional ya salieron los protocolos necesarios, estamos esperando y la comunicación desde la provincia y también en articulación con los municipios para que nos dejen trabajar, para poder volver a nuestras actividades que hace meses los trabajadores estamos sin poder activar nuestras actividades y sin ser contemplados en este marco porque más allá de que la posibilidad de reactivar todavía hay muchos compañeros que por enfermedades o por cuestiones particulares no van a poder volver a su trabajo, así que estamos esperando políticas culturales concretas de parte del Estado provincial y municipal en articulación. ¿Cómo se puede sobrevivir a todo esto? Es muy difícil, somos más de 100 trabajadores del teatro que todavía no pueden volver con sus actividades, que no están percibiendo ningún tipo de sueldo, así que en realidad nuestro modo es juntarnos en asamblea y trabajar en conjunto por nuestros derechos y por los derechos de los compañeros, por las salas, por los proyectos culturales en curso.